Con la proyección de apoyar a menos de 5.100 personas fue presentado el proyecto Bienestar Integral, que busca combatir el sobrepeso y la obesidad, informaron autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes. Durante el lanzamiento del programa asistió el vicepresidente Jafet Cabrera. Diego Figueroa, coordinador de dicha iniciativa, explicó que los promotores deportivos creativos de la Cartera de Cultura se encargarán de captar un grupo de 15 beneficiarios durante el mismo número de semanas, quienes tendrán un seguimiento de control de peso y nutrición mediante una guía alimentaria estandarizada y apegada a la economía guatemalteca. Nuestro objetivo, como bien dije, reducir la prevalencia e incidencia de obesidad sobrepeso y estrés, para poder mantener y elevar la calidad de salud de nuestra población guatemalteca mediante la recreación preventiva. Me alegro que el ministerio esté impulsando este tipo de proyectos, ya que en Guatemala los índices de enfermedades que provocan la obesidad están en aumento, infartos, problemas renales, entre otros. Confío en los buenos resultados que tendrá el proyecto, expresó el vicepresidente Jafet Cabrera. Yo creo que con esta cantidad de jóvenes, de los jóvenes, de todos ya de edad, estén trabajando para mejorar las emociones de salud con este bien popular. Cifras presentadas por el Ministerio de Cultura y Deportes detallan que al menos del 30% de la población guatemalteca padece un tipo de sobrepeso y que el 45% de los adultos están expuestos a padecer una enfermedad crónica no transmisible como diabetes, hipertensión y problemas cardíacos. Para DCA TV informó Noé Pérez.